Bienvenidos al Centro de Cría de Esquivia Dinamarca, que forma parte del programa de cría de Petrain Dinamarca. En esta apartada ubicación de la isla danesa de Fuen, se están criando algunos de los cerdos Petrain de pura raza con mejor rendimiento del mundo. Desde que se estableció en 2016, la visión ha sido clara, ofrecer los mejores cerdos de pura raza Petrain del mundo con animales vitales y sociales de alto rendimiento, con alta eficiencia alimentaria y la mejor calidad de carne. The breeding center Esquivia es parte del programa líder en el mundo de cría de German Petrain. Esto da acceso a instalaciones de investigación y desarrollo de última generación, sometidas a mejoras constantes que junto con el uso de datos genómicos extensos, asegura un progreso constante en el programa de mejora genética. Los cerdos de pura raza Petrain ofrecen alta ganancia diaria, buena eficiencia alimentaria, menos alimento y más ganancia, la mejor calidad de carne con un alto porcentaje y en general la mejor calidad de la canal ofreciendo así un alto rendimiento de carne. Los purasanes Petrain se caracterizan por una buena salud, bajos niveles de estrés, buen comportamiento social y facilidad para trabajar con ellos. La mejora genética del ganado porcino se realiza a través de un enfoque continuo en la selección de los mejores animales. Con el uso de datos genómicos extensos, el programa de cría de Petrain puede realizar un trabajo genético que mejora constantemente el rendimiento de las crías. Los objetivos de cría de Petrain Dinamarca se centran en tres áreas principales, ratio de conversión de alimento en un 24%, ganancia diaria en un 38% y, finalmente, calidad de la carne en un 38%. Este rasgo contiene sus rasgos como porcentajes de carne, pH, goteo y lomo. Monitoreamos constantemente el estado de salud y el bienestar de los animales. Estar en una ubicación aislada con una distancia segura a cualquier peligro de contaminación es un factor importante para la configuración general de bioseguridad. El Centro de Cría de Esquivar es una instalación de cría SPF de alto nivel que sigue todas las regulaciones danesas. El centro funciona como una manada cerrada que solo permite el uso de semen previamente analizado para el trabajo de cría de Petrain. Nos tomamos muy en serio la salud y la bioseguridad. En Petrain Dinamarca ofrecemos un progreso genético rápido y eficaz para beneficio de toda la cadena de valor que va desde los criaderos de cerdos, mataderos, procesamiento de la carne hasta el consumidor final que disfruta de la carne Petrain. Todo esto mientras nos esforzamos por conseguir un alto nivel de bienestar animal y sostenibilidad. Centro de Cría de Esquivar, la mejor genética Petrain con alta eficiencia alimentaria que trabaja con cerdos vitales y sociales y la mejor calidad de carne posible. Para más información visite PetrainDenamarca.dk